solo en colombia incluida la de petro puede suceder que por jorge enrique robledo primero el gobierno de duque nunca informó cuánto pagaron a iré y apiña por electricaribe una operación que el 100% de las decisiones fueron del estado 2 hace unos tres años siendo senador le pedí esas cifras a la cg de colombia y que nunca me las dios 3 petro lleva casi dos años de gobierno y tampoco las ha publicado pero si se supo por un error de una funcionaria de alberto ríos velilla que lo que es ahí y pagaron 285 mil millones y la que le reconoció un costo de 2,4 millones sobre los cuadros les da una alta tasa de ganancia que llevada a la tarifa les disparó sus costos e igual que pasa con apiña de bm otro caso más en que el gobierno de cambio de gustavo petro no cambia nada porque en su plan de desarrollo no modificó el régimen tarifario especial heredado del gobierno anterior a la par que reconoce el falso costo de a ir aire y apiña a la tasa de ganancia que les dieron con lo que les dispararon las tarifas a los costellos pues data que el presidente gustavo petro considera este análisis como un derecho en petición de mi parte y que por favor me envíe los precios reales de compra de aire y apiña y los montos sobre los cuales el gobierno les reconoce las tasas de ganancias tasas que también le solicitó enviar atentamente arroba por de romero